...aquí de Puebla, Siris, para los oreños 13, Pelón y la banda de El Sandwich, Orochemos y Tocha la banda, que no es la noche de Salud de Nueva York. Solo una noche, te estuve solo una noche... Todos y caballeros, en esta grabación sonamos a indicar a un gran amigo, a un gran amigo que nos está acompañando desde Brooklyn, Nueva York. Sí señor, el tío Calimán, la banda. Que nos acompañe en El Sandwich, Orochemos y Lichamos para Soño Romel, mi carnal. Y toda la banda, San Diego, Cochayota. Tomas y caballeros, que ninguna niña se los quede de semana. Solo una noche, te estuve solo una noche. Vámonos a la cumbia. Iniciamos para Soño Romel. ¡Eso es para que lo bailen los oreños 13! ¡Vámonos a la banda! ¡Y se pega a Jocho Lola! ¡Y los que mataron porque ya se apagó! ¡Sí señor! ¡Ya estamos iniciando buena noche! ¡Ritmo! ¡Vámonos a Ricky, vámonos a Ricky! ¡Para que lo bailen los oreños 13! ¡Para que lo bailen la tía! ¡Entra! ¡Ya con nosotros! ¡No la baila! ¡Y verán! ¡Y alza bailando Belén! ¡Chula la Belén! ¡Sabroso! ¡Lola! ¡Iniciamos! ¡Y alza bailando! ¡Iniciamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!